Hace poquito me dijeron fea, entonces yo me quedo como que, parce ¿dónde? ¿será acá? ¿será este perfil? ¿o será este? Parce no entiendo, creo que se equivocó de persona Entonces, a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué cambias tu número? ¿Por qué tu mamá tiene miedo de que vayas a lugares a donde yo voy? Este, te desapareces, borras tus fotos de internet, mi hijita, te digo más que chacabas ¿De dónde vas? ¿A qué ríos vas? ¿A qué ríos vas? ¿Con quién te juntas? ¿Por qué tienes tanto pinche miedo? ¿Por qué no tienes pedo? Pues entonces dicen en la jeta, güey, o sea, es como va ¿Quieres que te perdone? No te estoy, o sea... ¿Quieres que te perdone y te deje en paz? Como quieras ¿Quieres eso? ¿O quieres seguir teniendo pedo? No voy a, no quiero pedo Sí, me perdón, perdón De rodillas ¿De cargador? No, de rodillas ¿De rodillas o no? Bueno, ahorita mismo le marco a mi familia, mi familia no está enterada de esto ¿Quieres? Ahorita le marco a mi mamá, le marco a mi papá, que vengan y que hagan un desmadre ¿Quieres eso? Lo hago Pásenme mi celular Perdón Me robé No, te he agotado Perdón ¿Ya? No Ah, ok No, quédate abajo No, quédate abajo ¿Por qué? No ¿고 ba ¿Ha? ¿Y?